Es que te conocí, mi hermosa niña Enamorado vivo hoy de ti Han pasado los años y hoy te vuelvo a ver Más crecida y más mujer Te soñé a mi lado muchas veces Y muchas veces solo desperté Pero la suerte estuvo de mi lado Y ha sido tiempo de volverte a ver Hoy me tocó enamorarme a mí Porque quiero estar junto a ti Porque tu amor es para mí Solo, solo Y tú algo debes quererme a mí Porque tuve solos en ti Porque tu amor es para mí Solo, solo Tú y yo Hoy mi amor te reclama desde lejos Y solo comparto mi soledad Solo te pido en este momento Que volvamos a empezar El destino da vuelta muchas veces Y uno nunca sabe lo que va a pasar Pero el amor a veces te sorprende Y tú mi amor a mi lado estás Hoy me tocó enamorarme a mí Porque quiero estar junto a ti Porque tu amor es para mí Solo, solo Y tú algo debes quererme a mí Porque tuve solos en ti Porque tu amor es para mí Solo, solo Y tú algo te quererme Y tú algo te quererme Y tú lo que quererme Y tú algo te quererme Gracias.